Me digas, dímelo, aquí estamos todos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No te pierdas más de lo que voy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si queremos amarnos odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién te estará aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido Nos tratemos de correr antes de estar Hasta donde estamos vivos Con este momento en realidad No, no, no sé ¡Vamos! 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 ¡Vamos!